Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de Elizabeth Salgado Elizabeth Elena Laguna Salgado nació en Chiapas, México, en el seno de una familia con una arraigada fe en la iglesia mormona. Era hija de Libertad Edith Salgado Figueroa y su esposo, Julio César Laguna Osuna, quienes tuvieron varias hijas. Entre las hermanas, siempre hay una con la que se crea un vínculo más fuerte. En el caso de Elizabeth, siempre fue muy unida a Libertad Edith, con quien mantenía comunicación constante. Aunque no hay muchos datos específicos sobre su infancia temprana y su vida juvenil, se sabe que era buena estudiante, optimista, ambiciosa, muy guapa, inteligente y, sobre todas las cosas, una joven de mucha fe. A sus 26 años, ya Elizabeth había culminado una licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad de México. Y aunque hasta ese momento sus metas siempre estuvieron más entradas en el estudio y las mejoras profesionales, una vez que se graduó, sus objetivos cambiaron. Primero quería servir en una misión religiosa y luego quería aprender inglés. Elizabeth había oído hablar muy bien de Provo, Utah, en Estados Unidos, una ciudad que se había convertido en el centro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida informalmente como Iglesia Mormona o LDS, por sus siglas en inglés, The Shore of Jesus Christ of Later Day Saints. Gente de todo el mundo viajaba a Provo para vivir en la tradición mormona, así como para sentirse seguros en una ciudad en la que el amor fraternal parecía ser fundamental. Otra de las razones por las cuales la joven eligió a Provo como su próximo destino es que tenía a dos tíos maternos, Rudenberg y Rosenberg Salgado, viviendo en Utah y eso le facilitaría la integración con el nuevo lugar. Poco después de terminar una misión en su país natal para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la joven mujer, con una maleta llena de sueños y esperanzas para el futuro, planificó trasladarse de su ciudad natal, Chiapas, a Provo. Llegó a mediados de la primavera de 2015 con la ilusión de encontrar a alguien con sus mismas creencias religiosas con quien poder casarse en el Templo de su Fe en Salt Lake City y compartir su vida. Quería abrirse más puertas y poder progresar en su vida. Libertad y Julio estaban felices de ver a Elizabeth partir en busca de mejores oportunidades, pero por desgracia esos sueños nunca se hicieron realidad. Después de estar en Utah solo 20 días, el jueves 16 de abril de 2015, cuando Elizabeth terminó las clases en la Escuela de Idiomas Nomen Global Language School, envió un mensaje de texto a su tío Rudenberg a las 13.30 pm pidiéndole que la llevara a Walmart. A las 14.30 envió un mensaje a su hermana en México para decirle que acababa de salir del colegio. Su hermana le devolvió el mensaje una hora más tarde, pero ella no llegó a recibirlo. En la madrugada del 17 de abril, Libertad Edith escribió por WhatsApp diciéndole a su hermanita que la amaba. Era en las 01.17 de la madrugada, pero a las 9.04 de la mañana insistió en consultarle si estaba bien y le comentó que su madre estaba preocupada, pero otra vez no hubo respuesta. El 17 de abril, Libertad llamó a su hermano Rosenberg y mostró preocupación por la falta de respuestas de Elizabeth. Al principio, el tío de la joven no pensó que se tratara de algo malo. Asumió que la joven se había quedado sin batería o estaba ocupada en clases, pero para calmar a su hermana se comunicó con la escuela de inglés. Se llevó una ingrata sorpresa porque, cuando preguntó por la chica, un empleado del instituto le confirmó que Elizabeth no había ido a clases. Un frío le recorrió el cuerpo. El empleado notó la preocupación en la voz de Rosenberg e intentó calmarlo diciéndole que normalmente los jóvenes estudiantes viajaban a partir de los jueves hasta Las Vegas. La llamada Ciudad del Pecado no estaba tan lejos de la ciudad de la fe mormona y quienes la visitaban solían regresar los lunes. Pero esto no calmó al tío de la joven que, conociendo la buena conducta y responsabilidad de Elizabeth, tras confirmar que tampoco asistió a su trabajo, decidió llamar a la policía. El sargento Spencer Cannon, de la oficina del sheriff del condado de Utah, dijo que la gran mayoría de los casos de personas desaparecidas se resolvían en las primeras horas y en otros casos todo se aclaraba en el primero o el segundo día, ya que solían volver a sus hogares. Así que tener un informe de persona desaparecida inicialmente no era algo tan inusual. Sin embargo, los investigadores del sheriff pronto reconocieron que las circunstancias que rodeaban la desaparición de Elizabeth no eran acordes a las supuestas desapariciones de personas que abandonan sus hogares en busca de aventura o tras una molestia. Corroboraron que la joven fue vista por última vez el 16 de abril de 2015, saliendo del Nomen Global Language Center, ubicado en el centro de Provo. Iba con dirección al complejo de apartamentos donde se hospedaba, ubicado a poco más de un kilómetro y medio de distancia. Era a media tarde, en una calle muy transitada, con muchos negocios y muchas casas. No debería haber sido peligroso, pero inexplicablemente desapareció sin dejar rastro. La policía interrogó a los compañeros de clase, de habitación y también a los amigos de Elizabeth en la iglesia. Nadie tenía idea de lo que pudo haberle pasado a la joven. Tampoco se les ocurría que alguien quisiera hacerle daño. Sin embargo, hubo un testigo ocular que indicó que el día de su desaparición, Elizabeth estaba en el baño llorando. Esto les pareció muy extraño a los investigadores y también a los familiares. La familia Salgado sospechaba de un hombre con el que Elizabeth trabajaba. Aparentemente, era muy insistente y agresivo a la hora de invitarla a salir, aunque la mujer insistía en decirle que no. En ese entonces, las autoridades dijeron que no tenían sospechosos, solo personas de interés, pero no dieron nombres. La desaparición de Elizabeth obligó a sus padres a tramitar visas en la Embajada de Estados Unidos, en México, para poder sumarse a las labores de búsqueda de su hija, pero solo les dieron permisos por 15 días, por lo que constantemente tenían que renovarlos. Para los familiares y amigos de Elizabeth, era evidente que su desaparición debía estar relacionada a un secuestro o un crimen de algún tipo, ya que no era una chica que se iría por su propia voluntad, dejando a sus allegados sumidos en la angustia. La familia llevó a cabo una rueda de prensa en la que pidió la ayuda del público para encontrar a la mujer desaparecida. A los pocos días, cientos de voluntarios se desplegaron por toda la ciudad en busca de cualquier rastro de ella. En muchos de los negocios se publicaron afiches sobre la desaparición de Elizabeth y una gran valla publicitaria con su imagen e información de contacto era visible desde la autopista que atraviesa Provo. Cuatro de los hermanos de la estudiante se sumaron a la búsqueda. Todos llevaban camisetas deportivas con fotos de Elizabeth con la leyenda desaparecida. Pese a que los Salgados son una familia de procedencia humilde, dedicaron mucho tiempo y recursos para dar visibilidad al caso, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a la joven y llevarla de vuelta a casa. Estaban seguros de que había sido raptada. Después de días de investigación, la mejor teoría que tenía la policía era que Elizabeth volvía a casa del instituto cuando alguien se ofreció a llevarla y probablemente era alguien que conocía. De la familia Salgado, Libertad, la madre, fue la única que se quedó en Utah durante un año. Por temas de documentos migratorios, quienes no tenían visa debían volver a México. Mientras tanto, Libertad, en su estancia en Provo, clamó por que el secuestrador le regresara con vida a Elizabeth. Por su cuenta, empezó a investigar cómo fue que desapareció su hija e intentó hablar con el director de la escuela donde estudiaba inglés, pero le cerraron las puertas y fue echada del lugar por la policía. Aunque tenía buenas intenciones, para los oficiales de la ley, la preocupada madre solo estaba entorpeciendo la investigación. A principios de mayo, se ofreció una recompensa de 5.000 dólares con la esperanza de hallar ese dato que los llevara a dar con el paradero de Elizabeth. El 12 de junio de 2015, familiares en México informaron al FBI sobre una llamada de un hombre que decía tener a Elizabeth y exigía medio millón de dólares de rescate. Esto les dio esperanzas, pero los detectives en México determinaron que el autor de la llamada era un individuo conocido que habitualmente llamaba a familias en crisis para intentar extorsionar. En julio, los investigadores declararon que las incoherencias y el resultado de las pruebas del polígrafo de dos de los tíos de Elizabeth habían dado lugar a que se les excluyera de las actualizaciones que la policía enviaba a la familia. Eso resultó bastante extraño, aunque nunca se nombró a ninguno de ellos como persona de interés o sospechoso de su desaparición. Pese a eso, los tíos siempre abogaron por la búsqueda de Elizabeth. En agosto de 2015, la vida les puso otra dura prueba a los Salgado cuando murió el padre de la familia. Sus allegados anunciaron que no volvió a ser el mismo tras la desaparición de Elizabeth y que murió porque no pudo soportar el estrés. Siete meses después de perder todo contacto con la joven, la recompensa por información que condujera a encontrarla había aumentado a 50.000 dólares. Sin embargo, en abril de 2016, un año después de haber sido vista por última vez, la policía no tenía ninguna pista sólida del paradero de Elizabeth o las circunstancias reales de su desaparición. Para conmemorar el primer aniversario, amigos y familiares marcharon por las calles de Provo, sosteniendo carteles con la foto de Elizabeth, con la esperanza de que alguien la reconociera y dijera algo. Desafortunadamente, Libertad regresó a Tustla sin su esposo y sin ninguna pista de su hija. Su caso siguió sin resolverse durante otro año. Los investigadores volvieron a decir que no tenían pistas en abril de 2017. La familia Salgado volvió a movilizarse en las calles de Provo y a suplicar que alguien aportara información por insignificante que pareciera. Ellos no perdían la fe en encontrar a la joven. El esfuerzo familiar tenía dos vertientes. Por una parte, deseaban hacer saber ante los medios que Elizabeth seguía desaparecida y, por la otra, algo que consideraban más importante aún, anunciar que la seguían buscando con esperanza de llevarla a casa. Fue tan llamativo el caso que, tras dos años de su desaparición, Discovery Channel emitió un especial sobre Elizabeth. Sin embargo, no hubo el resultado esperado. Tres años después de ser vista por última vez, en abril de 2018, la familia de Elizabeth se reunió en Utah, donde se llevó a cabo una gran movilización ciudadana para pedir información una vez más. Esta vez, sus oraciones fueron escuchadas, aunque no de la manera que ellos esperaban. El 23 de mayo de 2018, un automovilista que se detuvo a un lado de la carretera para adentrarse 20 metros en el bosque halló restos humanos, en el cañón de Hubble Creek, ubicado a 82 kilómetros de distancia de la escuela donde la joven fue vista por última vez. Los restos fueron sometidos a diversos análisis y, finalmente, los registros dentales confirmaron que se trataba de Elizabeth. Otras versiones indican que el hallazgo del cuerpo lo hizo un hombre que estaba buscando un lugar para acampar. En este sentido, el alguacil del condado, Jim Tracy, no quiso revelar la localización exacta donde apareció el cuerpo, aunque sí especificó que no fue cerca de una carretera y agregó que estaba en una zona a la que no se llegaría siguiendo un camino. Cuando Libertad recibió la llamada que le informó que los restos de su hija habían sido hallados, dijo que fue el día más triste y aterrador de toda su vida. No podía creer que su pequeña Elizabeth ya no estaba en el mundo. Una vez más, los familiares debieron obtener un permiso humanitario que les permitiera pasar siete días en Estados Unidos para realizar todas las diligencias correspondientes, aunque la repatriación del cuerpo llevaría entre seis meses y un año. Libertad voló a Utah para encabezar una jornada de oración y colocar una cruz de madera en el sitio donde fueron hallados los restos de su hija. Cuatro de los hermanos de la joven estudiante que ya habitaban previamente en territorio estadounidense también fueron al cañón. La información oficial del caso estuvo a cargo del sargento Spencer Cannon de la oficina del sheriff del condado de Utah, quien dijo que la osamenta estaba cerca de la carretera y agregó que la policía que llegó al lugar encontró los restos en posición fetal. El cañón de Hubble Creek es una zona recreativa muy popular. Es un camino de grava que genera la sensación de aventura y viaje a la montaña que muchas personas disfrutan, pero con la ventaja de que en realidad es una zona bastante cercana a la urbe. Esas características particulares hacen que el cañón de Hubble Creek sea una zona muy concurrida, donde se celebran excursiones, cumpleaños y hasta bodas. Debido a esto, los investigadores estaban un poco desconcertados, pues les parecía extraño que nadie la hubiera encontrado antes. Comenzó el ardo proceso de buscar indicios en la escena donde se encontraron los restos. Debido a lo amplio de la zona, hicieron que todos los departamentos presentes en la investigación, así como los bomberos forestales, trabajaran hombro a hombro. Era necesario recorrer el cañón con mirada de águila, buscando cualquier cosa que pudiera hacer evidencia. Un arma, ropa, un teléfono celular, cualquier cosa que pudiese ayudar. Sin embargo, el intenso rastreo no produjo ningún resultado. Aunque se encontró el cuerpo, la policía no tenía una causa de la muerte de Elizabeth. La encontraron con la ropa puesta y no se apreciaban heridas visibles. En el sitio del hallazgo no localizaron balas y tampoco en los restos cuando fueron analizados. Había algunos daños en los huesos, pero fueron relacionados con actividad de los insectos durante la descomposición. No había marcas de cuchillo o hacha. En esa circunstancia, los investigadores lo único que tenían claro es que fue un homicidio. Pero en cuanto a si fue estrangulada, apuñalada o le dispararon, la incertidumbre permanecía. Como parte de la indagatoria, se abrió una página en internet para que las personas que conocieron a Elizabeth pudieran aportar datos que ayudaran a la investigación. Se supo que Elizabeth había conocido a un chico que hablaba español, que recientemente había regresado de una misión de la iglesia y que había asistido a varias reuniones que organizaron los estudiantes de la escuela. Jim, el alguacil del condado, apuntó que ya tenían a tres personas que estaban investigando, a las que ya habían entrevistado y a las que seguirían haciéndoles preguntas. Sin embargo, dejó claro hasta ese momento que nadie había sido señalado como sospechoso. También se dijo que pocos días antes de su desaparición, la joven había ido con un grupo de la iglesia al cañón de Hubble Creek donde tres años más tarde hallaron sus restos. Sin embargo, el sargento Spencer declaró, más adelante, que la reunión del grupo de la iglesia a la cual asistió Elizabeth fue en el área de Kellysgrove, a más de 16 kilómetros de donde su cuerpo fue encontrado. Tras el hallazgo del cuerpo, los detectives volvieron a entrevistar a algunas personas y desarrollaron algunas pistas nuevas. Recibieron muchas más pistas y siguieron cada una de ellas, pero todas condujeron a callejones sin salida y de nuevo el caso volvió a enfriarse. Cinco años después de que Elizabeth fuera vista con vida por última vez, los últimos resultados forenses dieron al traste con las esperanzas de la familia Salgado de obtener respuestas sobre la hora y la causa de su muerte. Carlos Trujillo, abogado de la familia, dijo que recibieron los últimos resultados de la autopsia de Elizabeth. No había pruebas de la causa de la muerte ni de la hora del fallecimiento ni nada por el estilo, algo que los entristecía mucho. En 2020, los Salgado también publicaron una carta a través de las redes sociales dirigida al asesino. En la carta escrita por Jason Jensen, el investigador privado de la familia instaron al responsable de su asesinato a poner fin a este misterio y entregarse a las autoridades. El argumento utilizado para intentar convencer al asesino fue que si se entregaba antes y confesaba, podría recibir una condena menor, pero si dejaba transcurrir más tiempo y lo apresaba la policía, podría recibir una sentencia más severa. Sin embargo, esa estrategia no surtió el efecto deseado. Según Jason, Elizabeth fue depositada en una tumba poco profunda, en una posición similar a la de alguien que duerme y eso lo llevó a creer que la persona responsable de matar a Elizabeth podría haber sentido algo por ella. En este sentido, agregó un comentario polémico, pues consideraba que era probable que el cuerpo de Elizabeth no hubiera sido trasladado al cañón de Hubble Creek el mismo día de su desaparición, el 16 de abril de 2015, sino después, ya que pudo haber estado cautiva en algún lugar. Dijo que centraba su investigación sobre varios hombres jóvenes que mostraron interés romántico por Elizabeth, pero fueron rechazados por ella, ya que quería concentrarse en sus estudios y en su trabajo. Para Jason, si fueron tan insistentes al querer socializar con ella, alguno pudo haber sentido mucha frustración por el rechazo y no se lo tomó muy bien. Jason supo que estudiantes e instructores de la escuela de idiomas a la que asistía la joven mujer fueron absueltos por la policía, pero no estaba seguro de si los amigos de la iglesia lo fueron. Partiendo de la idea de que Elizabeth probablemente conocía a su secuestrador, consideraba necesario volver a interrogar a los miembros de la iglesia mormona. También dijo que encontró un penique, una moneda pequeña de poco valor, en el lugar donde fue enterrada Elizabeth y que la coalición de casos sin resolver de Utah planeaba hacer pruebas de ADN. Sin embargo, no se volvió a dar información al respecto. En 2022, Jolly, una hermana de la víctima, fue entrevistada por el medio de comunicación mexicano El Siglo. Durante la conversación, Jolly afirmó que el informe forense asentó que Elizabeth no sufrió al momento de ser asesinada. Ese detalle nunca fue mencionado por las autoridades policiales y también resultó llamativo porque, si no se llegó a determinar cuál fue la causa de la muerte, ¿cómo se podría saber que no sufrió? Ese detalle solo fue divulgado por esa hermana y por ningún otro miembro de la familia. No ha habido respuesta oficial a ese señalamiento. Los Salgado han demostrado su inconformidad a lo largo de todos estos años por las actuaciones policiales, en vista de que no han arrojado ningún resultado que permita poner tras las rejas al asesino de Elizabeth. Sin embargo, en sus más recientes declaraciones, hechas en 2022, el departamento del sheriff de Provo declaró que sus detectives están 100% comprometidos a querer resolver el caso de Elizabeth y admiten que incluso para ellos ha sido increíblemente frustrante que, a pesar de sus mejores esfuerzos, no han sido capaces de llegar a una solución a este caso. Oficialmente, el caso todavía está activo sobre la base de un par de pistas a las cuales están haciendo seguimiento. El sentimiento reinante en el departamento del sheriff de Provo es que están a centímetros de que sea un caso cerrado, ya que la mayoría de las veces cuando alguien comete un crimen como este, hay algo que comparte con alguien más y allí es donde está puesta la esperanza de los detectives. La familia sigue a la espera de que alguien dé respuestas a las incógnitas sobre cómo falleció la joven, si alguien la mató y por qué o cómo llegó el cuerpo hasta el lugar donde fue descubierto. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!